Bueno, a tus venidos a un nuevo vídeo, las 12 y 48, ya sabes que si dejáis un like, un favorito, se quedáis un montón a estas horas y bueno, primer teaser, podríamos decir, primer teaser pequeño, la verdad, no sé si os pedís gran cosa del próximo Black Ops, supuestamente el Black Ops 3, o el próximo Call of Duty de este año que lo va a desarrollar Treyarch básicamente hoy se ha actualizado Black Ops 2 con una... con una peculiaridad en uno de los mapas en plaza en una de las... bueno, creo que en varios mapas, no solo en este en una de las... de los posters, pues bueno, sale un código QR, Snapchat QR, y bueno, se ha actualizado el juego con eso, ¿no? yo no sé si eso indica que va a ser Black Ops 3, que han usado pues Black Ops 2 para continuarlo y demás que tampoco quiere decir nada, ya que es su anterior Call of Duty, y bueno, básicamente lo que dice el código QR lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla bueno, básicamente no lo estaréis viendo, es lo de la captura del móvil y tampoco es para nada, pues... para enseñarles lo mismo y bueno, básicamente lo curioso es que reconoce Snapchat ya eso como... como Call of Duty y bueno, se añade como... como amigo, ¿no? ¿verdad, Sara? sí como... como contacto, y bueno, en la versión americana pues pone Call of Duty is already your friend es ahora tu amigo yo no sé qué significará todo esto, la verdad, pero bueno, habrá que esperar a ver qué más pero esto indica ya que van a empezar ya los teasers si esto ya es el primero, ya es que va a empezar ya la oleada de... de pequeños teasers que nos vamos a encontrar o dentro del juego o en otros sitios así que nada, este es el primero y nada, nos vemos en el próximo vídeo recordad que para todas las noticias de Call of Duty o de lo que queráis pues aquí tenéis el canal para suscribiros así que nada, hasta la próxima, chao